hola qué tal cómo está yo aquí luis milla en un nuevo vídeo para mi canal youtube en esta oportunidad mata 20 enemigos con el igualador disponible en el paseo de batalla gratis pues facilito ya saben nos vamos a esta parte de armamento después nos vamos a la parte de multijugador y la parte de aquí ok buscamos lo que dice ahí está nivelador le hace equipar y listo sólo tendrías que matar a los números que te piden de que eso lo desbloqueas cuando llegas al nivel 10 perdón al 14 del pase de batalla es totalmente gratis tengas uno el pase lo consigues así que es eso si no lo tienes todavía tienes que desbloquearlo ok ok como pueden ver ya lo tengo listo el operador y solamente me tocaba a matar a personas ella está un kill y bueno a veces la felicidad dura poco a veces pues ok y de hecho van a ver al final de la partida de que si me contó para la misión ahí está y van a ver uno de 20 porque solamente una persona ok entonces lo que te falta hacer entonces ya que viste este vídeo es repetir este ejemplo unas 20 veces o sea matar a 20 personas con eso pero ahora que acaba de ver nada más eso es todo sé que te gusta muchísimo este vídeo así que suscríbete para que no te pierdas más vídeos informativos de transmisiones y tanto como debaterro de multijugador y muchas novedades más que se vienen en cada último bail y los niños también tenemos un próximo vídeo chao